Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento. Donde el cielo, para el mundo entero. Sacramento divino. Juntos en통en. ALEUS. 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 CC por Antarctica Films Argentina